1. Bluey es una serie animada infantil australiana creada por Joe Broom y producida por el estudio Ludo con ayuda de la Australian Broadcasting Corporation o ABC y la BBC. Bluey se estrenó en el canal ABC Kids el 1 de octubre de 2018. Posteriormente tuvo una premia en Estados Unidos en el canal Disney Junior, pero no se volvió un fenómeno mundial hasta que comenzó a transmitirse por el servicio de streaming en Disney+. 2. La serie trata sobre Bluey, una cachorra de raza pastor ovejero australiano que es muy enérgica, creativa y muy curiosa. Ella vive con su papá Bandit, su mamá Chili y su hermana Bingo. Cabe resaltar que todo el vecindario donde vive está habitado por otros perros antropomórficos de distintas razas. 3. El programa se produce en el estado de Queensland, cuya capital es Brisbane. Los creadores tomaron inspiración de esa ciudad para crear los escenarios del programa. 4. Bandit trabaja de arqueólogo, mientras que Chili trabaja medio tiempo en una aduana. Ambos empleos son análogos a los que podría tener un perro en la vida real, pues Bandit podría hacer un perro de rastreo, mientras que Chili sería un sensor canino, de esos que están en las aduanas para detectar sustancias ilegales y explosivos. 5. En su idioma original, Bluey, Bingo y los demás cachorros son doblados por los hijos del equipo de producción del programa. No aparecen en los créditos, pues quieren permanecer anónimos. 6. El capítulo de la primera temporada, Aventura, protagonizado por Bluey y Chloe, y el de la segunda temporada, Ejército, protagonizado por Jack y Rusty, transcurren en el mismo día, pues en una parte del capítulo Ejército, podemos ver a Bluey y a Chloe jugando a las princesas cuando Jack entra a la escuela. 7. El actor de voz que interpreta a Bandit en su idioma original, Dave McCormack, nunca ha entrado a los estudios Ludo, que es donde hacen el programa. De hecho, él no conoce en persona a la actriz que hace de su esposa en el programa, Melanie Zanetti, pues ambos actores graban sus partes en diferentes estudios debido a sus apretadas agendas. 7. Vilma es una serie de televisión basada en Vilma Dinkley de la franquicia de Scooby-Doo, siendo producida por 3 Arts Entertainment y Warner Bros. Animation, desarrollada por el escritor y comediante Charlie Grandy, además de ser la quinta producción original de animación para adultos en HBO Max. Está contemplado que su primera temporada sea conformada de 10 capítulos, los cuales se planean estrenar dos por semana a partir del jueves 12 de enero. La serie se centrará en Vilma Dinkley y el resto de los personajes de Mystery Incorporated antes de su formación oficial, presentados como una especie de cuadrilátero de amor entre ellos. Esta será la primera adaptación de la franquicia de Scooby-Doo donde nuestro querido gran danés no será parte de la historia, eso debido a que busca ser más madura y por órdenes del estudio. Lo cual tiene todo el sentido del mundo, si quieren hacer una película de los Looney Tunes no van a poner a Bugs Bunny, no tendría ningún sentido. En su reparto de voces, la pandilla será interpretada por Mindy Kaling como Vilma, Constance Wu como Daphne, Glenn Howerton como Fred y Sam Richardson como Norville Rogers. Quizás a muchos se les escapa este detalle, pero el nombre de nuestro querido Shaggy es Norville Rogers. Shaggy únicamente es un apodo cariñoso debido a su característico pelo desaliñado, el cual en esta adaptación no forma parte de su estilo, nada más. En esta serie vemos a Vilma como una aspirante a detective adolescente de ascendencia india. Después de que su madre falleciera y que su padre empezara a salir con alguien, Vilma tratará de resolver unos misteriosos crímenes en su escuela al mismo tiempo que lidia con su vida personal. Esta no es la primera vez que se hace el intento de adaptar el videojuego a la pantalla grande o chica. De hecho, el primer intento fue hacer una película por allá de 2013 con Sam Raimi como director. Sí, ese Sam Raimi de Spider-Man. Sin embargo, la película entró a Development Hell y nunca salió de ahí. En algún punto también iba a haber una animación corta hecha por Odd Fellows, pero fue cancelada prontamente por Sonny. Así que este es el tercer intento y parece ser que este es el bueno. Seguro en parte se lo debemos a Neil Druckmann, que después de ver el desastre que fue la película de Uncharted, básicamente, negoció en su contrato que la historia debería tener ciertos momentos a fuerza o simplemente no se iba a hacer. Esto aseguró una adaptación fiel al juego. Gustavo Santaolalla también regresa como compositor, así que podemos estar seguros de que al menos la música y el feel auditivo es de la misma increíble calidad que el juego. Increíble que haya regresado para la serie. Él no es el único que regresa del juego. Merle Dandridge, quien hace el papel de Marlene en los juegos, hace el mismo papel en la serie. Marlene es la líder de las luciérnagas, una persona dura pero que está haciendo lo posible por salvar a la humanidad de su situación actual. Sin embargo, el papel más importante se lo lleva Pedro Pascal, como el superviviente por excelencia Joel. A diferencia del juego, Joel es mucho más vulnerable y humano en la serie, ya que tiene sus achaques. Le duelen las rodillas y no será tan fácil evitar heridas e infecciones como ponerte una venda sucia. Joel en la serie conservará su acento texano sureño que tiene en los juegos, lo cual no fue difícil para Pascal ya que creció en San Antonio, Texas. Para los fans del acento, ni se preocupen que ahí sigue. Número 1 Ant-Man y la avispa Quantumania es el filme número 31 del universo cinematográfico de Marvel, tercera parte de la trilogía del superhéroe Ant-Man y la primera película de la nueva saga del multiverso. Número 2 La película está dirigida por Peyton Reed a partir de un guión de Jeff Lovness y está protagonizada por Paul Roth como Scott Lang y Evangeline Lilly como Hope Van Dyne, junto con Jonathan Mayers, Katherine Newton, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas. Número 3 Como te pudiste dar cuenta en los trailers, el personaje de Cassie se ve diferente a Endgame. Esto se debe a que su primera actriz, Emma Fuhrman, fue reemplazada por Katherine Newton. Si bien no se ha revelado una razón para este recast, algunos señalan que se debe a la popularidad que últimamente Katherine ha tenido en proyectos como The Society de Netflix. Número 4 También esta película marca el debut cinematográfico del nuevo gran villano del universo cinematográfico de Marvel, Kang el Conquistador, el cual será interpretado por Jonathan Mayers. Ya pudimos ver otra de sus versiones en la serie Loki como Aquel que permanece. Número 5 En el trailer pudimos apreciar que Scott y Hope ya gozan de cierta popularidad entre el público, ya que ambos se convirtieron en vengadores honorarios. Incluso Scott escribió un libro e incluso grabó un podcast, como lo pudimos ver en la serie de Ms. Marvel. ¡Gracias, hombre araña! Número 6 Segunda razón por la que estuvo distante de su hija Cassie La primera fueron los 5 años que estuvo encerrado en el Reino Cuántico gracias al chasquido de Thanos, como lo vimos al final de Ant-Man y la Vispa. Número 7 En ocasiones, la manzana no cae muy lejos del árbol, ya que Cassie en este tiempo se interesó por el Reino Cuántico al punto de construir un dispositivo que permite la comunicación con este reino, además de que se convirtió en un delincuente entre comillas como su padre. Número 1 Antes de adentrarnos en el cómic, hablemos de lo más reciente que tiene al público entusiasmado. El director y productor de Kim Posible y el actor tres veces ganador del Emmy se juntaron y dijeron, hagamos Moon Girl and Devil Dinosaur. Número 2 Ellos son Steve Lutter y Lawrence Finchmore, los productores ejecutivos de esta nueva serie. Es la persona más lista en el universo de Marvel, es negra y tiene 13 años. ¿Y tiene un dinosaurio? Bastaron estas palabras para que Finchmore y Lutter dijeran, sí, produzcámosla ya mismo. Número 3 Todo comenzó con un teaser lanzado por Lawrence Finchmore el 15 de diciembre del año 2021, anunciando que estaría llegando para el verano de 2022, pero bueno, como podrán ver, se atrasó un poco. Número 4 La serie animada se tratará sobre la ingeniosa Lunela Lafiette, también conocida como Moon Girl, y su T-Rex rojo de 10 toneladas, que trajo accidentalmente por un portal. Ups, juntos trabajarán para proteger su ciudad Lower East Side en Nueva York del peligro. Número 5 En San Diego Comic Con 2022, Marvel compartió su primer clip oficial donde vemos a Moon Girl, Little Dinosaur y Cassie intentando capturar a los malos. Y en tan solo dos minutos de video, se puede ver lo divertido y carismático que pueden llegar a ser. Número 6 Continuando con el panel de la Comic Con 2022, no solo mostraron un clip de Moon Girl, no, 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 sino que también presentaron al cast responsable de los personajes. Tenemos a la actriz y cantante Diamond White, que será Lunela Moon Girl. Fred Tessori es el actor responsable de darle vida a Devil Dinosaur, y la actriz Lybert será la mejor amiga de Lunela, Cassie. Número 7 Y pues claro que no podemos dejar a un lado a Morpheo, ya que Fishburne será la voz de B-Gender. Número 1 Mijo Hattori de la banda rock alternativo Chivo Mato fue la primera artista invitada de Gorilas, y si bien ella fue la intérpreta de Noodle en las canciones dentro de la fase 1 de Gorilas, su primera intervención fue en la canción de Rihar, haciendo vocales como ella misma y como Noodle. Número 2 La canción Fight For se titula así debido a que está compuesta utilizando el compas homónimo de 5 cuartos. Todos los instrumentos están en un tempo de 4 cuartos, a excepción de la guitarra. Número 3 Gorilas en su primer álbum utilizó bastantes samples de temas icónicos de blues. En la canción de New Genius, Brother, utilizan un sample del tema Hit or Miss de Bo Diddley. Canción originalmente compuesta por Odetta Holmes en 1970. Número 4 Originalmente la parte rapeada de Clint Eastwood sería grabada por el grupo de raperos Phil Life Cipher, pero el productor Dan de Automatter no estaba del todo convencido, así que recomendó a otro rapero bastante popular, Dell de Funky Homo Sapien. Número 5 Dell en un inicio no quería grabar su parte en Clint Eastwood. Accedió a participar después de ver el arte de Jamie Hewlett para Gorilas, reconociendo su estilo visual en el cómic Tan Girl, cómic que compraba cuando era más joven. Inspirado por eso, escribió y grabó sus versos para Clint Eastwood y reemplazó a los versos de Phil Life. Número 6 Si la canción punk te suena mucho a Blur, es porque el baterista de Blur, David Rountree, colaboró con la percusión en esta canción. Damon quería experimentar con todos los instrumentos para encontrar un estilo musical en Gorilas, pero necesitaba apoyo en la batería, así que le pidió ayuda a su viejo colega de Blur. Número 7 Originalmente la teen simón tendría las vocales de Damon Albarn y fue grabada bajo el nombre de acoustic 2. Sin embargo, el cantante cubano Ibrahim Ferrer y el escritor Lázaro Villa poco después entraron al proyecto e interpretaron la canción en español ¿Qué pasa contigo hermano? 1. Según los productores de la película, una influencia que fue capital y que es muy notoria en la trama de la cinta fue el western de 1966 El Bueno, El Malo y El Feo de Sergio Leone. De hecho, casi al final de El Gato con Botas, El Último Deseo, se hace un pequeño homenaje a la escena más emblemática de este clásico del cine de vaqueros, que es cuando todos los personajes de los cuentos de hadas que buscan hacerse de la estrella fugaz se miran de forma amenazante antes de luchar por el premio mayor. 2. A Jack Horner, uno de los villanos principales de la película, le gusta coleccionar cuernos de unicornio. Sin embargo, tal vez no te diste cuenta de que durante la secuencia en donde arma su carruaje, su coche es tirado por los unicornios a los que les quitó su cuerno. 3. Pese a todo, Ricitos de Oro deja muy en claro que fue criada por osos en cada parte de su vestimenta. Su peinado trata de imitar las orejas de los osos, usa dos aretes distintos en cada oreja a semejanza de su madre, tiene los ojos azules y usa un collar como su hermano y al final de la película termina con dos cicatrices cerca del ojo izquierdo, al igual que su padre quien de hecho perdió ese mismo ojo. 4. El hecho de que mamá osa tenga una boina rosa, que los tres osos y Ricitos de Oro sean una familia de delincuentes y que estén en la búsqueda de una especie de tesoro mágico podría ser un homenaje a la película Los Goonies de 1985. Recuerden que mamá fratelli, la líder del grupo criminal que acecha a los Goonies, también utiliza una boina francesa y que, al igual que los fratelli, en total la pandilla criminal era de cuatro integrantes. 5. Luego de perder su octava vida y durante la escena del bar de leche, vemos que en la barra hay ocho vasos vacíos y que el noveno vaso, todavía lleno, lo bebe con premura el gato antes de la aparición del lobo feroz. Esto es una obvia referencia al hecho de que el gato ha malgastado su vida y que corre el riesgo de desperdiciar también su última oportunidad para vivir. 6. Durante la pelea del gato contra el gigante y durante un acercamiento que hace la cámara a la multitud, podemos ver que el lobo feroz está viendo la escena desde un callejón oscuro. 7. También en esa misma pelea puedes ver el letrero de la panadería de Jack Horner. 1. Agente Elvis es una serie de acción animada para adultos de Sony Pictures Animation creada por su ex esposa Priscila Presley y el cantante de rock John Eddy, siendo distribuida por Netflix y protagonizada por el ganador del Oscar Matthew McConaughey. 2. La serie fue anunciada en su aniversario luctuoso número 42. El proyecto fue anunciado como Agente Rey o Agent King. Priscila Presley justificó la peculiar premisa explicando que cuando Elvis era un niño siempre soñaba con ser un superhéroe que luchaba contra el crimen y salvaba al mundo. Este proyecto ofrece la oportunidad de mostrar al mundo un Elvis que no han visto antes. 3. Elvis siempre fue un gran fanático de las historietas. De hecho, su personaje favorito es el Capitán Marvel Jr., uno de los compañeros del Capitán Marvel ahora conocido como Shazam. De este adoptó los extravagantes vestuarios, las largas patillas y el rizo característico de su peinado. 4. En una entrevista de Dead to Night Show con Jimmy Fallon, McConaughey llamó al agente Elvis un vigilante que patea traseros por la noche y que tiene un chimpancé como compañero de lucha contra el crimen. 5. En la serie, Elvis es reclutado por el gobierno para ser agente secreto de la organización TCB. Esta es una referencia a TCB Band, el grupo de músicos que acompañó al artista desde los 60 hasta su fallecimiento. 6. Las iniciales TCB o TCB significan Taking Care of Business. En español algo así como Cuidando de los Negocios, un lema personal que Presley adoptó a principios de la década de los 70. 7. Aunque también comparte siglas con The Central Bureau. Esta es una organización conjunta de inteligencia entre Estados Unidos y Australia, establecida el 15 de abril de 1942 bajo el mando del mayor general del ejército de los Estados Unidos, Spencer B. con sede en Melbourne. 1. Pinocho de Guillermo del Toro fue dirigida, como su nombre lo indica, por el cineasta mexicano Guillermo del Toro en colaboración con el animador Marcus Tapson. Se estrenó el 24 de noviembre de 2022 tanto en cines como en la plataforma de streaming Netflix y en su idioma original cuenta con las actuaciones de voz de Ewan McGregor como Sebastián Grillo, David Bradley como Gepetto, Tilda Swinton como El Espíritu del Bosque y la Muerte, Gregory Mann como Pinocho, Ron Perlman como Podesta, Christoph Waltz como El Conde Volpe, Finn Wolfhardt como Candlewick y Cate Blanchett como Spatzatura. 2. La premiere de la película se hizo durante el Festival de Cine de Londres el 15 de octubre de 2022, justo un día después del sensible y lamentable fallecimiento de la madre de Guillermo del Toro, Guadalupe Gómez. En palabras del propio cineasta, fue ella, su mamá, la que le contagió su amor por la obra de Colodi. 3. En México, el estreno en cines y Netflix fue simultáneo. Sin embargo, la cadena Cinemex suspendió las funciones especiales programadas, pues Pinocho solo estaría dos semanas en cartelera y no un mes como ellos querían. Esto desató la inconformidad de Guillermo, quien naturalmente se quejó de esta situación en Twitter. 4. En respuesta a la negativa de Cinemex, Guillermo del Toro sacó una convocatoria el 25 de noviembre para que las salas de cine independientes del país pasaran su película, y entre ellas se sumó la Cineteca Nacional, que además de incluir la película en su cartelera, hizo una muestra de algunas de las figuras usadas en la cinta en su patio. También debo añadir que, casualmente, el estreno de Pinocho coincidió con el ciclo de Paolo Pazzoni, que también estaba haciendo la Cineteca por esos días. Él era un cineasta italiano que también fue muy crítico con el fascismo. 5. El 30 de diciembre se realizó una función masiva y gratuita de esta película. En el Zócalo de la Ciudad de México, a la que asistieron aproximadamente más de 1.400 personas. 6. Pinocho de Guillermo del Toro es, al día de hoy, la película hecha en stop-motion más larga de la historia, pues tiene una duración total de 114 minutos. Este título lo tuvo antes la película del estudio Laika, Cubo y la búsqueda Samurai, del 2016, que dura 102 minutos. 7. Algo que llama la atención es que Sebastián Grillo cuelga un retrato de Arthur Schopenhauer en su estudio. Schopenhauer era un filósofo alemán del siglo XIX que quizás es el máximo representante del pesimismo filosófico y que soltaba citas tales como toda vida es esencialmente sufrimiento, la felicidad es solamente ausencia de dolor y la vida es solo la muerte aplazada, así como otras frases motivacionales. El nombre oficial de la película es The Super Mario Bros Movie o Super Mario Bros. La Película, énfasis en Mario Bros. Tuvieron que pasar muchas cosas antes de que esta película viera la luz, una de las cuales es el desastre que fue la otra película de Super Mario Bros. en 1993. Ese film fue un fracaso comercial y crítico que hizo que Nintendo se mostrara extremadamente reacio al licenciar a Mario para películas durante casi 20 años. Gran trabajo ahí, ¿eh? La única razón por la que llegamos hasta aquí es que durante la época del Wii, cuando Nintendo estaba lanzando nuevamente sus juegos clásicos en la consola virtual, Shigeru Miyamoto dijo, ah, pues estaría bueno, ¿no? Aunque quizás no lo dijo con esas palabras. Pero Miyamoto sí pensó que era importante para el resto de la compañía ser capaces de desarrollar películas básicamente para que sus personajes e historias estuvieran presentes en más lados. Finalmente las cosas comenzaron a suceder gracias al trabajo de Nintendo y Miyamoto a través del Universal Parks and Resorts. Como podrán observar, Nintendo lleva mucho tiempo trabajando para que el parque suceda. Pero bueno, a través de Universal es que Shigeru Miyamoto conoció a Chris Melendandri, quien es importante porque es el fundador de Illumination Studios. Sí, ese Illumination Studios que hizo de Super Mario Bros. Movie. 1. Suzume es una película de animación japonesa escrita y dirigida por Makoto Shinkai y producida por Comics Wave Films. En esta podemos ver como Suzume, una chica de secundaria y un joven misterioso llamado Souta, emprenden un viaje por todo Japón con el fin de prevenir una serie de desastres. 2. Suzume conoce a Souta en la región de Kishu, mientras ella se dirige a la escuela. Este le comenta que está en búsqueda de unas ruinas, así que los dos deciden ir a ellas y encuentran una puerta vieja en una casa abandonada. Suzume, atraída por esta, la decide atravesar, lo que comienza una serie de eventos desafortunados en todo Japón. 3. Después de este incidente, Suzume y Souta empiezan un viaje juntos con la misión de cerrar y bloquear estas puertas de una a una para detener las catástrofes, lo que llevará a Suzume en un viaje personal para encontrar su madurez e independencia, además de sanar heridas de su pasado. 4. Makoto inmediatamente decidió que la película tuviera como protagonista a Suzume, ya que en el tiempo contigo tuvo un personaje principal masculino. También sintió que era necesario un personaje que fuera su acompañante. 5. Ya que como vimos en el tráiler, cuando Suzume y Souta conocen al travieso Daijin, este decide convertir a Souta en la silla que le hizo su madre a Suzume cuando era pequeña. Esto volvió a Souta un curioso compañero de viaje para esta misión. 6. El hecho de que Souta se convirtiera en una silla no es nada gratuito. De hecho, el que eligiera este objeto, el director, tiene que ver con una anécdota personal. El soltero, o sea, un estijo, y se basa en un príncipe real. Mi hijo, mi padre, me hizo un estijo para hacer un estijo. Buenos días, mi padre me hizo un estijo como está. El soltero, como un estijo, es un estijo para que se sienta un estijo como un estijo. Pero me acuerdo con un estijo muy feliz. Me ha visto que es el primer lugar de casa, el primer lugar de casa. Y fue una silla muy sencilla, o sea, apenas fue una silla ensamblada, o pre-ensamblada, que él ensambló en otra casa, pero me regaló la silla y me dio la sensación de que por primera vez yo tenía algo propio, como si me hubiese dado en tu cuarto. 7. Makoto inicialmente pensó en otras opciones para sus compañeros potenciales, como otra chica, una que se convertiría en monstruo a lo largo de la historia, y otros objetos inanimados, como un cartón de leche. Número 1. Es bien sabido que Joe Brom, el creador del programa, se inspiró en sus propias experiencias como padre al construir su show. Joe suele mencionar las ocasiones en que jugaba con sus hijas durante las mañanas, principalmente juegos de rol en que fingía ser el cliente de una cafetería o el paciente en un hospital. Pero ya que las pequeñas no siempre sabían cómo funcionaban las cafeterías o los hospitales, terminaban inventando sus propias reglas y esto al padre le parecía divertidísimo. Número 2. Lo que le resultó más fascinante de estos juegos fue que repentinamente era un cliente normal en una cafetería loca y extravagante con palabras inventadas, comparando esta experiencia con participar de un sketch de Monty Python. Número 3. Brom terminó esparciendo buena parte de su propia vida en los Healer. Por ejemplo, él tiene dos hijas que al momento de producir el show tenían 6 y 4 años, la misma edad de Bluey y Bingo en la primera temporada. Sin mencionar que al igual que Bandit, Brom es el hermano de en medio de entre tres hijos varones. Número 4. Sin embargo, al hacer comparaciones entre el padre Healer y su criador, éste admite que el canino es un modelo de padre idealista. Mientras que Brom admite que su tipo de paternidad podría parecerse un poco más a la del tío Stripe, el hermano menor de Bandit. Número 5. Hablando de eso, Dan Brom, el hermano menor de Joe, es quien da voz al tío Stripe en su idioma original, además de ser el encargado del diseño de sonido para el show. Número 6. Por otra parte, Adam Brom, quien es el hermano mayor de Joe, resulta ser arqueólogo, y fue la primera persona en plantearle la idea de una serie animada protagonizada por un perro, quien tendría como profesión la arqueología basándose en su gran amor por desenterrar huesos. Por supuesto, esta idea nunca fue desarrollada, pero fue gracias a la misma que Joe decidió volver a Bandit un arqueólogo. Número 7. La participación familiar no se reduce únicamente a los hermanos Brom, pues la mismísima madre de Joe presta su voz a la nana Healer. Mientras que Susie Brom, la esposa de Joe, es artista de storyboard para el programa. Número 1. El especial exclusivo de Netflix, Mighty Morphin Power Rangers Once and Always, o Power Rangers Ayer, Hoy y Siempre, se estrena este 19 de abril. Además de contar con varios integrantes del elenco original, este especial servirá como preámbulo a la 30ª temporada de esta franquicia, Power Rangers Cosmic Fury, misma que también se podrá ver en el servicio de streaming Netflix. Número 2. El subtítulo original en inglés de este especial hace referencia a una de las frases recurrentes del programa. Una vez Ranger, siempre Ranger. Número 3. Como bien pudimos observar en el tráiler oficial, el personaje de Trini Kwan, que era el Power Ranger amarillo, reaparecerá, al menos en forma de homenaje durante el especial. Sobre la trágica muerte de la actriz que la interpretaba, Tui Tang, hablaremos más tarde. Número 4. El género del Super Sentai nació gracias al manga Kachotaro Inchino Mori, autor de Cyborg 009 y Kamen Rider, pues en 1975 creó la serie de televisión, producida por la Toei, Himitsu Sentai Goranger, antecesora directa de los Power Rangers. Número 5. Por más extraño que parezca, Spider-Man también es parte del ADN de los Power Rangers, pues cuando Marvel sacó la serie japonesa de este superhéroe, que también fue producida por la Toei en 1978, esta se convirtió en un éxito total en ese país, gracias a que se tomaba libertades con el material original, pues el Hombre Araña llegaba a pilotear un robot gigante en varios episodios. Número 6. Un año después, en 1979, aparece otra colaboración entre Marvel y Toei, Battle Fever G, que sentó la fórmula del género, pues además del equipo de jóvenes enmascarados vestidos con spandex, añadió las batallas con robots gigantes. Número 7. Pero este género no hubiera salido de Japón si no fuera por la intervención del empresario egipcio Haim Saban, quien durante un viaje de negocios que hizo a ese país a mediados de los 80, y mientras mataba el tiempo viendo la televisión en su hotel, quedó impresionado con el programa Chodenshin Bioman, que es la octava temporada de la saga Super Sentai Series. Número 1. Los Guardianes de la Galaxia originales debutaron en el cómic Marvel Super Heroes número 18, que se publicó en enero de 1969. Fueron creados por Jim Collin y Arnold Drake a partir de una idea que se le ocurrió a Roy Thomas. Número 2. La idea original que se le había ocurrido a Roy Thomas era la de una guerrilla que luchaba por liberar a los Estados Unidos de una ocupación soviética y china. Y aunque esta idea tuvo el visto bueno de Stan Lee, editor en jefe de Marvel Comics en ese entonces, Arnold Drake sugirió cambiar la trama por algo más de tipo ciencia ficción. Número 3. Los Guardianes de la Galaxia originales eran liderados por el mayor Vance Astro, un astronauta del siglo XX, que hizo un viaje de mil años hacia Alpha Centauri en animación suspendida, solo para descubrir que otros humanos ya habían llegado antes que él. Esto cuando descubrieron una forma de viajar a una velocidad más rápida que la luz. Es ahí cuando se entera que la Tierra fue conquistada por la raza alienígena de los Badoon. Así que Vance, al lado de Martin, ex del planeta Plutón, Charlie 27 del planeta Júpiter y Yondu, el centauro salvaje del planeta Centauri IV, formaron al equipo de los Guardianes de la Galaxia para liberar al sistema solar de los Badoon. Número 4. A pesar de que los cómics de los Guardianes de la Galaxia tuvieron un éxito moderado, no volverían a aparecer hasta 1974 como héroes invitados en la serie Marvel 2 en 1, que era protagonizada por la Mole y el Capitán América, y en los Defenders del Doctor Strange. Número 5. No sería hasta 1976 que este equipo tendría su propia serie dentro de la línea de cómics Marvel presenta. En esta nueva versión se unirían al equipo los héroes Takar Ogur, Aleta Ogur y Nicky Gold. Número 6. No obstante, su serie terminó hasta el número 12. Debido a sus muy bajas ventas, y no volveríamos a saber de ellos, salvo en crossovers muy ocasionales. Hasta junio de 1990, año en el que Jim Valentino le dio un nuevo aire a los Guardianes de la Galaxia con su renovada serie de cómics, de los cuales se publicaron 62 números. Número 7. Los Guardianes de la Galaxia, tal y como los conocemos ahora, no aparecerían hasta el evento de Marvel Aniquilación Conquista, una serie de cómics que se publicaron entre 2007 y 2008. Fue en la miniserie dedicada a Star-Lord, en donde él comienza a formar una unidad especial para luchar contra la Falange, una malvada raza alienígena aliada con Ultron, con ayuda de Mantis, Rocket Raccoon, Bug y Groot. Lo interesante es que este equipo no tenía nombre hasta que Star-Lord se encuentra con Vance Astro y Takar Ogur, quienes le sugirieron que su equipo se llame los Guardianes de la Galaxia. Posteriormente a este nuevo equipo se le uniría Gamora, Drax y Adam Warlock. 1. Secundaria de Clones es una serie canadiense-estadounidense para adultos creada por Phil Lord, Christopher Miller y Bill Lawrence. Fue emitida en el año 2002 en los canales de Teletoon y MTV para sus respectivos países. 2. A pesar de ser una producción de MTV y Teletoon, el programa fue coproducido por Touchdown Television, siendo la tercera serie animada para adultos producida por Disney. 3. La historia se centra en una escuela secundaria poblada por los clones de conocidas figuras históricas. En esta historia seguiremos la vida de un grupo de amigos y rivales de los clones adolescentes de Abraham Lincoln, Juana de Arco, Gandhi, Cleopatra y John F. Kennedy. 4. A ver, resumamos esta tenenovela. Abby está enamorada de Cleo, Juana está enamorada de Abby. 5. JFK tuvo una relación con Cleo, pero conforme pasa el tiempo empieza a tener sentimientos por Juana, pero Abby descubre que Juana siempre tuvo interés en él, y Gandhi pues simplemente es Gandhi. 5. Algo que comparten nuestros protagonistas, aparte de los sentimientos del uno por el otro, es que sus contrapartes tuvieron muertes muy violentas. Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi y John F. Kennedy fueron asesinados. 6. Juana de Arco fue quemada en la hoguera y Cleopatra se hizo la automorición con la mordedura de una serpiente. 6. Si este drama te suena de algún lado, es que esta era una clara parodia de programas adolescentes de su época, como es el caso de Dawson Creek o Beverly Hills 90-217. Otra de las inspiraciones, aparte de sus clases de historia, fueron las sitcoms de los 80, donde era muy común tener capítulos especiales que buscaban generar conciencia con problemas de la época, como el uso de sustancias o enfermedades. Es por eso que el show se presentaba con la leyenda, en un capítulo muy especial de Secundaria de Clones. Número 1. Sí, todos conocemos a La Sirenita por la película de Disney, pero en realidad, primero fue un cuento para niños escrito por el danés Hans Christian Andersen. Número 2. Seguro te suena porque este hombre también escribió otros cuentos muy famosos, como El patito feo y Las nuevas ropas del emperador, entre muchos otros. Número 3. La Sirenita fue publicada originalmente en 1837, y la historia es en realidad bastante trágica, y no como la pinta Disney. Número 4. Para empezar, el príncipe ni topa a la sirenita. Sí, ella lo salvó de ahogarse en su cumpleaños, pero el príncipe jamás se enteró, pensando más bien que una mujer en un templo lo salvó del océano. Número 5. En el cuento de Andersen, las sirenas viven 300 años, sin embargo, no poseen un alma, y en lugar de eso, al cabo de su vida, se convierten en espuma de mar. Número 6. Sabiendo esto, tiene un poco más de lógica que la sirenita quisiera convertirse en humana, ya que anhelaba tener un alma y llegar al cielo. Ay, men, pues cada quien lo suyo, ¿no? Número 7. Para lograrlo, va con la bruja del mar, que le ofrece una poción que la convertirá en humana a cambio de su voz, en realidad de su lengua. Y si logra conquistar al príncipe y casarse con él, podrá obtener un alma humana e ir al cielo, teóricamente. Número 1. La producción de Across the Spider-Verse comenzó antes siquiera del estreno de Into the Spider-Verse, concretamente en noviembre de 2018, pues todos los involucrados tenían una gran confianza en el éxito del filme. El sentido arácnido nunca se equivoca. Número 2. En algún punto de la producción se tenía planeado que la secuela se ambientara poco tiempo después de la primera película. Esta idea no tardó mucho en ser modificada y ahora sabemos que el filme se ambienta alrededor de un año y medio después de su antecesora. Número 3. Probablemente este cambio se deba a la intención de los guionistas de explorar nuevas facetas de la vida de Miles. Aquel sentimiento de sentir que lleva el tiempo suficiente siendo Spider-Man y, aún así, seguir siendo tratado como el nuevo. Número 4. En noviembre de 2019, Sony Pictures anunció la secuela de Into the Spider-Verse, cuya fecha estaba programada para el 8 de abril de 2022. Sin embargo, la película terminó sufriendo no uno, sino dos retrasos debido a lo que ya podrás estar imaginando, la pandemia del 2020. Número 5. La película está codirigida por Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin K. Thompson. Una triada con mucho sentido, pues sus trabajos de dirección mezcla todo lo que necesitamos en el Spider-Verse. Número 6. Dos Santos no es ajeno al mundo de los superhéroes, ni a las secuencias de combate animadas, pues entre sus primeros trabajos figuran Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Limitada, Avatar la leyenda de Aang y la leyenda de Korra, siendo uno de sus trabajos más destacados el épico final de nuestro maestro aire favorito. Número 7. Mientras tanto, Ken Powers se ha destacado por dirigir proyectos fuertemente vinculados con la historia afroamericana, siendo él el responsable del guión para Una Noche en Miami y codirigiendo Soul de Pixar. Número 1. Transformers. El despertar de las bestias es una película de ciencia ficción y aventura, producida por los estudios Paramount y que está basada en una línea de juguetes de Hasbro. Fue dirigida por Stephen Caple Jr. y se estrenará este 9 de junio de 2023. Número 2. Como bien señalamos en la introducción, esta nueva película tomará un poco de inspiración en la entrañable serie animada de Guerra de Bestias Transformers, de 1996, pues en ella aparecerán los Maximals y los Predacons, unos descendientes de los Autobots y los Decepticons, que se transforman en toda clase de animales. Número 3. La línea de juguetes Guerra de Bestias. Fue un intento desesperado de la Hasbro por mantener a los Transformers vigentes a mediados de los años 90, pues tras el arrollador éxito que tuvo la primera generación de juguetes, que duró de 1984 a 1987, intentaron repetir el éxito que tuvieron con una nueva línea de juguetes a principios de los años 90, a la cual llamaron Generación 2, que no tuvo el impacto que esperaban, pues los superhéroes comenzaron a ponerse de moda en aquel entonces. Luego de que Hasbro compró a su principal competidor, la empresa Kenner, quienes hacían los juguetes de acción de la serie animada de Batman, le encargó que hiciera una nueva línea de juguetes de los Transformers diseñada totalmente por ellos. Y así nació Guerra de Bestias. Número 4. Vale la pena recalcar que las primeras figuras de acción que aparecieron de Optimus Prime y Megatron de la línea de Guerra de Bestias, tenían un aspecto muy diferente a como los vimos en la serie, tal vez diseñado así para que los niños lo relacionaran con Batman, mientras que Megatron era un cocodrilo. Número 5. La serie animada de Guerra de Bestias Transformers, fue producida por el estudio de animación canadiense Mainframe Entertainment, famosos por crear la primera serie animada hecha totalmente con CGI, Reboot. Número 6. Siguien la serie animada de Guerra de Bestias Transformers ha envejecido muy mal, digo si la juzgamos con estándares actuales, lo cierto es que en su momento fue un par de aguas en el mundo de la animación, pues un año antes de su transmisión, se había estrenado la película de Pixar Toy Story, y ver series animadas con CGI estaba lejos de ser normal en aquella época. Solo para que se den una idea de lo desmedido de su ambición, la producción de los 26 episodios de la primera temporada costó cerca de 118 millones de dólares. Número 7. De hecho, este programa ganó un Emmy en 1997, algo insólito para la franquicia de Transformers, en la categoría de Mejor Diseño de Producción, por todas las innovaciones técnicas que estaba generando en el mundo de la animación. Número 1. The Flash va a ser la décimo tercera película del universo extendido DC, y se va a estrenar este 16 de junio del 2023. Fue dirigida por Andy Muschietti, y cuenta con las actuaciones de Ezra Miller como Flash, Ben Affleck y Michael Keaton como Batman, Michael Shannon como el General Soth, y Sasha Calle como Supergirl. Número 2. A lo largo de la historia de DC, Flash ha tenido varias reinterpretaciones e historias de origen que bien vale la pena repasar. Flash fue creado por Garner Fox y Harry Lampert, y debutó en el cómic Flash Comics número 1, de enero de 1940. Aquí la identidad secreta de este personaje era la de Jay Garrick, un estudiante universitario que, luego de experimentar con vapores sobrecalentados, desarrolla una super velocidad. Posteriormente, en el cómic Showcase número 4, que se publicó en octubre de 1956, aparece Barry Allen, un científico forense que, curiosamente, es admirador de los primeros cómics de Flash, quien, tras sufrir un accidente que involucró un rayo que salió de la nada y unos químicos, adquiere los poderes de Flash. A finales de los 80, durante la crisis en las Tierras Infinitas, Barry Allen moriría y su puesto sería tomado por su ayudante y sobrino Wally West, antes conocido como Kid Flash. Años más tarde, en la miniserie Flash Rebirth, que apareció en el 2009, a la historia de origen que ya conocemos se le agrega la tragedia de que la madre de Barry Allen fue asesinada cuando él apenas es un niño, y, en consecuencia, su padre es inculpado y este termina preso. Número 3. Durante la Comic Con de San Diego del 2017, se confirmó que esta película estaría inspirada libremente en la trama de los cómics Flashpoint, que es en donde Barry Allen despierta en una realidad alterna, en donde él no tiene superpoderes, la Liga de la Justicia no existe, Batman es Thomas Wayne y la Mujer Maravilla es enemiga cérrima de Aquaman. Número 4. Como ya mencionamos anteriormente, Michael Keaton, a 31 años del estreno de Batman Regresa, interpreta una vez más al Caballero de la Noche en la película de Flash. Esto quiere decir que se olvidarán de las secuelas de Batman Eternamente y Batman y Robin para la cronología del universo cinematográfico de DC, y que los guionistas rellenarán este vacío con alguna justificación. Número 5. A pesar de lo problemático que fue la producción de la Liga de la Justicia, Ben Affleck ha confesado públicamente que le gustó mucho volver a interpretar a Batman en esta película. Número 6. Técnicamente y gracias a The Flash, Ben Affleck ha roto el récord de Christian Bale de haber interpretado a Batman en más ocasiones dentro de la pantalla grande, pues Affleck hizo de Batman en cuatro películas, mientras que Bale solo en tres. No obstante, Bale es el único actor recurrente de este personaje que ha protagonizado tres películas consecutivas del Caballero de la Noche. Número 7. Con tanto Batman en la película de Flash, era natural que todos quisiéramos ver a Christian Bale en esta locura de multiversos. Recordemos que Val Kilmer tiene cáncer de garganta, y George Clooney quedó tan avergonzado de la única y última vez que interpretó a Batman que dudamos mucho que quiera volver a hacer el ridículo. Sin embargo, el propio Bale ha afirmado que solo volverá a interpretar a Batman si el director Christopher Nolan lo autoriza. Número 1. Elementos es la 27ª película producida por Pixar, y la primera producción con personajes 100% originales que vemos en la gran pantalla desde el 2020, pues como recordarán, tanto Soul como Red y Luca fueron lanzadas directamente en Disney+. Número 2. El filme será dirigido por Peter Sohn, quien previamente dirigió Un gran dinosaurio y el corto parcialmente nublado. Número 3. Si notaste una similitud entre las personas del aire en elementos y las nubes de parcialmente nublado, ten por seguro que es un guiño totalmente intencional. Número 4. Que no te engañen los pocos títulos dirigidos por Peter Sohn, ya que su trayectoria abarca trabajo de animación, storyboard, diseño de producción e incluso actuación de voz para películas legendarias, como El Gigante de Hierro, Osmosis Jones, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Ratatouille, Wall-E, Up y Un Largo, etc. Número 5. Algunos de los papeles que Peter Sohn ha desempeñado como actor de voz son a Emil en Ratatouille, Squishy en Monsters University, Chichu en Luca, el asistente de Hércule, y también dio voz al gatito Sox en Legere. Número 6. Además de esto, la apariencia del pequeño Russell en Up está basada en Sohn, siendo el resultado de una reunión en la que varios animadores de Pixar se caracterizaban entre sí. Viéndolos bien, sí se parecen muchísimo. Número 7. Sohn menciona que la historia de elementos está fuertemente inspirada en su experiencia de vida como hijo de inmigrantes, creciendo en una comunidad muy unida pero hermética, en una ciudad con tanta multiculturalidad como lo es Nueva York. Número 1. Nimona es una película animada que transcurre en un mundo en el que la ciencia ficción y el medioevo se fusionan. Está basada en la serie de cómics del mismo nombre creados por Indy Stevenson, los cuales nos narran la historia, por supuesto, de Nimona. Una caótica y sanguinaria cambia formas que anhela convertirse en la secuaz de un famoso villano para ayudarle con todos sus planes malévolos. Número 2. El filme comenzó siendo una producción de Blue Sky Studios, conocidos por películas como La Era del Hielo, Robots y Río. Sin embargo, con la adquisición de Fox por parte de Disney, llegaron una gran cantidad de retrasos a la producción, culminando con el cierre de Blue Sky Studios en abril del 2021 y la cancelación de cinco películas en diferentes estados de desarrollo, incluyendo Nimona. Número 3. En el momento de su cancelación, miembros del equipo aseguraron que se había completado el 75% de la película, mientras que los retrasos que sufrió la producción fueron atribuidos a la constante presión por parte de los ejecutivos para reducir los elementos LGTB en el filme, los cuales constituían una parte sumamente importante dentro del proyecto. Número 4. Para nuestra fortuna, el 11 de abril del 2022 fue anunciado que Anapurna Pictures recuperaría el proyecto de la mano de DNEG Animation a cargo de la producción, dándole una nueva fecha de estreno para el 2023 en la plataforma de Netflix y reviviendo las esperanzas de todos los fans de Nimona. ¡Ganó el mal, señores! Número 5. Dado que la película se encontraba en una etapa muy avanzada, mucho de lo trabajado en Blue Sky se quedó intacto, volviéndose este en el banderazo de salida para la nueva división del estudio, Anapurna Animation, quienes previamente habían coproducido El Sr. Link junto con Laika y La fiesta de las salchichas junto a Columbia Pictures. Número 6. Al principio de su tráiler más reciente, podemos ver un bonito homenaje al largo camino por el que tuvo que pasar la película para finalmente ver la luz. En el mismo aparece un cartel con el mensaje, Blue Es Never Dies, lo que claro podemos interpretar como Blue Sky nunca muere. ¡Eso sí que es metal! Número 7. Los directores, Nick Bruno y Troy Quayne, que en ese momento se encontraban trabajando en la película Espías a escondidas, se encontraban realmente fascinados con la producción de Nimona y anhelaban ser parte de esta debido al entusiasmo de su equipo. Número 1. Crackens y Sirenas es la más reciente producción de DreamWorks Animation. Fue escrita y dirigida por Kirk Demiko, co-dirigida por Fighting Pearl y producida por Kelly Cooney. Número 2. Demiko es reconocido por su participación en dirección y guionismo en las cintas animadas Space Chimp del 2008, Los Cruz del 2013 y Vivo del 2021. Número 3. La historia sigue a Ruby, una adolescente tímida y un poco torpe que intenta con todas sus fuerzas encajar en su escuela pese a pertenecer a una familia de Crackens que se ocultan a plena vista, pero todo cambia cuando descubre que es descendiente de una larga estirpe de reinas guerreras y que está destinada a proteger los mares de las malvadas sirenas. Número 4. Si como yo te cuestionaste la manera en que hacen los Gilman para no despertar sospechas ante su distintiva piel azul y elásticas extremidades, pues déjame decirte que aplican la vieja confiables. Si alguien pregunta, somos de Canadá. Bien Sim, mi primera pregunta será... ¿Eres un extraterrestre? ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! ¡Digo, no! Número 5. Crackens y Sirenas es una de las pocas producciones de Dreamworks completamente originales, es decir que no están basadas en ninguna propiedad previa a la cinta. Para poner algunos ejemplos, películas como Shrek, Como entrenar a tu dragón, El origen de los guardianes, Un jefe en pañales y Los tipos malos toman como punto de partida libros infantiles. Mientras que Trolls, las aventuras de Peabody y Sherman y El capitán calzoncillos se basan en franquicias ya establecidas de juguetes, caricaturas y tiras cómicas. Número 6. Demiko describe la cinta como una historia empoderante sobre buscar el lugar al que perteneces en vez de uno en el que simplemente encajas. Por su parte, Koonie la define como una historia personal con consecuencias épicas. Número 7. El mito de los Crackens se origina en la cultura nórdica, siendo descrito como una criatura colosal similar a un pulpo que utiliza sus tentáculos para hundir embarcaciones y devorar marineros. Es probable que esta leyenda deba su origen al avistamiento de calamares gigantes o al hallazgo de sus extremidades en las costas escandinavas. Número 1. Jujutsu Kaisen es un manga escrito e ilustrado por Gege Akutami, que se publicó por primera vez el 5 de marzo de 2018 en la revista Shuka Shonen Jam. Número 2. El título del manga, Jujutsu Kaisen, significa literalmente guerra de hechicería. Número 3. No obstante, esta historia técnicamente comenzó con una miniserie de 4 capítulos que se publicaron en la revista Jump Giga, del 28 de abril al 28 de junio del 2017, bajo el título Tokyo Metropolitan Horse Technical School. Posteriormente, este tiraje sería reeditado como Jujutsu Kaisen Zero, pues sirve de precuela a los eventos que se narran en el manga regular. Número 4. Según el propio Gege Akutami, dentro de sus principales influencias se encuentra el mangaka Yoshihiro Togashi, autor de Yu Yu Hakusho y Hunter x Hunter. Número 5. El 3 de octubre del año 2020 se emitió la primera temporada de su adaptación al anime. Esta fue producida por el estudio Mappa y contó con un total de 24 capítulos. Número 6. El primer opening que tuvo este anime, Kai Kai Kitán, corrió a cargo del famoso cantante japonés Ibu. Dato número 7. Por otro lado, el primer ending, Lost Paradise, fue obra del grupo Hip Hop Alley, en donde colaboró el rapero de padre mexicano, Aklo. Cabe resaltar que este ending causó furor en su momento, pues todos quisimos sacar los pasos que hacen Itador y sus amigos. 1. La leyenda de los chaneques es la séptima entrega de la saga de las leyendas y es continuación de La leyenda del charro negro, la cual se estrenó en 2018. En esta última, Leo pierde el poder de ver a sus amigos fantasmas, lo cual nos deja con muchas dudas que probablemente se resuelvan en esta nueva película. 2. La leyenda de los chaneques originalmente estaba planeada para ser estrenada a principios del 2021, pero la pandemia de COVID-19 detuvo la producción por más de año y medio. 3. Esta nueva película cuenta con una nueva dirección a cargo de Marvick Núñez, quien anteriormente dirigió la primera película de superhéroes mexicanos, La Liga de los Cinco. 4. Los actores de voz que le dan vida a los personajes de las leyendas tienen mucha experiencia con ellos. Benny Emanuel, Leo, desde La leyenda de las momias, Emilio Treviño, Nando, desde La leyenda del chupacabras, Andrés Couturier, Don Andrés, desde La leyenda de la llorona, Ani Rojas, Xochitl y Eduardo España, Evaristo, desde La leyenda de las momias, siendo Maite Cordeiro la que más películas lleva interpretando la voz de su personaje, Teodora. Porque ella lo ha hecho desde La leyenda de la Nahuala, la primer película de la saga. 5. Y como tampoco podía faltar, la música corrió a cargo de Leóncio Larabón, siendo esta la sexta película de la saga que cuenta con su talentosa composición musical. La música de La leyenda de los chaneques es la primera que incorpora elementos del New Age, como los sintetizadores, y también se grabaron guitarras, flautas y voces especialmente para esta entrega. 6. Benny Emanuel, actor que da voz a Leo San Juan, estuvo muy contento de que la nueva leyenda hablara de los chaneques, y aún mejor, que se situara en Veracruz, de donde es originaria su abuela. Ella le contaba historias acerca de los chaneques que concuerdan con la historia que se plantea en la película. 7. Existen pequeñas esculturas prehispánicas que representan a los chaneques en las que se muestran como seres pequeños con cara de niño, pero en los relatos y creencias populares no tienen una imagen precisa o representación exacta, ya que algunos mencionan que les falta una oreja o que tienen los pies al revés. Así que la producción quiso darles más características de seres de la tierra, algo intermedio entre el mundo tangible y el espiritual. Por eso su cuerpo es etéreo y necesitan piedras, plantas y elementos de la tierra para tener cuerpo físico. Número 1. La muñeca Barbie salió a la venta por primera vez el 9 de marzo de 1959, durante la Fera Internacional del Juguete de Nueva York, y fue diseñada por Ruth y Elliot Hentelor, que también son los fundadores de Mattel. Número 2. Por si no lo sabías, el nombre completo de Barbie es Barbara Misselen Roberts. Número 3. Según una serie de novelas que publicó Random House en 1962, los padres de Barbie son George y Margaret Roberts. Número 4. También se menciona que Barbie nació en el pueblo ficticio de Willons, Wisconsin, y que asistió a la Escuela Secundaria Internacional de Manhattan, una escuela ficticia que parece estar inspirada en Stalys & Huston. Uno de los bachilleratos públicos más prestigiosos de Nueva York. Número 5. Tanto el nombre de Barbie como el del muñeco Ken, su pareja, están inspirados en los hijos de Ruth y Elliot Hentelor. Número 6. El primer modelo de Barbie se vendió a un precio de 3 dólares, un precio mucho más barato que el que tenía una muñeca tradicional. La muñeca incluía un bañador blanco y negro, y su pelo lo tenía recogido en una cola de caballo muy coqueta. Número 7. Una característica interesante que tuvo la primera línea de muñecas Barbie era su mirada desviada, además de que su piel era demasiado pálida. 1. No está de más recordar que Futurama es una serie de animación para adultos creada por Matt Groening y David X. Conan. Se estrenó el 28 de marzo de 1999 en el canal Fox, y tras su cancelación en el 2003, Futurama continuó con 4 episodios especiales que se estrenaron directo a video en 2007. Posteriormente, en 2010, regresó como una serie regular en el canal Comedy Central hasta 2013. No fue hasta febrero del 2022 en que se anunció su triunfal regreso al servicio de streaming Hulu. Número 2. La nueva temporada de Futurama fue producida por la 20 Television Animation, que es propiedad de Disney, en colaboración con Road Raff Studios. 3. Técnicamente, calculo con el pecho y sospecho con el pensamiento que esta sería la octava temporada de Futurama. 4. Desde que Comedy Central transmitió el último capítulo de Futurama, en 2013, este programa estuvo una década en pausa, razón por la cual Hulu, en su sitio oficial, dice que Futurama estuvo criogenizado en el hielo por 10 años, haciendo una obvia referencia a la situación que desencadena esta serie. Recordemos que Fry, un repartidor de pizzas del siglo XX, termina accidentalmente dentro de una cámara de criogenización, que lo mandará directamente al año 3000. 5. Algo que sin duda emocionó a los fans cuando se anunció la nueva temporada de Futurama, fue que el elenco original volvería a ser las voces de Fry y sus amigos. No obstante, se especulaba que el actor John DiMaggio, que hace la voz de Bender, no participaría en el proyecto. Por fortuna, la productora llegó a un acuerdo con DiMaggio y este aceptó interpretar a Bender una vez más. Me pregunto si este trato tendrá algo que ver con juegos de azar y mujerzuelas. 6. Esta nueva temporada contará con 20 episodios, algunos de los títulos ya se filtraron y tendrán nombres tan jocosos como el stream imposible, furia en contra de la vacuna, zap es cancelado, el príncipe y el producto, hijos de un pantano menor, sé lo que hiciste la navidad pasada y los parásitos regresan. Los capítulos nunca acaban, mucho que ver y vamos al dato 7. 7. El rapero Collio, quien lamentablemente falleció en septiembre del año pasado y interpretaba al robot de Juanza en su idioma original, alcanzó a grabar sus líneas para esta nueva temporada, semanas antes de su muerte. Número 1. Miraculous, las aventuras de Ladybug, la película, como su nombre lo indica, es una cinta animada por computadora de superhéroes que además va a ser un musical. Fue dirigida por Jeremy Sack y contará con la historia de origen tanto de Marinette convirtiéndose en Ladybug como la de Adrien transformándose en Cat Noir, así como su lucha en contra del supervillano Hawk Moth. Número 2. Esta es la segunda película basada en una producción animada transmitida en la televisora francesa TF1. La primera fue Tres espías sin límite, la película de 2009. Número 3. Con un presupuesto de 80 millones de euros, esta es la segunda película más cara de la historia de Francia. Pues la primera sigue siendo la cinta de 2017, Valerian y la ciudad de los mil planetas de Luc Besson. Número 4. El 16 de mayo de 2019, durante el Festival de Cannes, se confirmó la producción de esta película, cuyo título provisional era Ladybug y Cat Noir, El Despertar. Número 5. Un detalle que hay que resaltar es que el creador principal de la franquicia, Thomas Astrup, no estuvo involucrado en este proyecto. Número 6. Esta película marca el debut de Jeremy Sack como director. Número 7. Los personajes de Miraculous ya antes habían demostrado sus dotes para el baile y el canto. Esto se nota especialmente en el episodio de Santa Claus. Otros episodios que incluyen números musicales son el de Deflagración, Perfección y Emoción. 1. Slantong es un manga shonen del género Spokon, que fue creado por Tagehiko Inoue, que también es conocido por obras como el manga Vagabón. Slantong se publicó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump el 1 de octubre de 1990 y concluyó el 17 de junio de 1996. Posteriormente, Toei Animation se encargó de adaptar Slantong al anime de 1993 a 1996, contando con un total de 101 capítulos. 2. El germen de Slantong se puede encontrar en el manga One Shot que hizo Tagehiko Inoue en 1998, titulado Kaede Purple, que también se trataba sobre básquetbol y en donde aparecen unas versiones preliminares de Kaede Rukawa y Akagi. 3. Slantong se encuentra en el ranking de los mangas más vendidos de la historia, pues a día de hoy ha vendido 107 millones de tomos a nivel mundial, ocupando en consecuencia el puesto número 7, ubicándose por ahí debajo de un ninja, ya saben, un tal Naruto. Nada mal Hanamichi, eh, nada mal. 4. Tagehiko era un verdadero fanático del básquetbol, es por eso que no nos sorprende que el uniforme rojo de la preparatoria Shogoku sea muy similar al uniforme de los Bulls de Chicago, equipo que dominó la escena del baloncesto durante la década de los 90, pues fueron campeones de la NBA en 6 ocasiones casi consecutivas. 5. El protagonista de la serie, el talentoso Hanamichi Sakuragi, el ala pivot de Shogoku, está inspirado en el basquetbolista Dennis Rothman, pues ambos serán conocidos como los reyes del rebote. Además de ser temperamentales, ambos compartían el número 10 en su camiseta, además de un gusto por teñirse el cabello. 6. Por otro lado, su eterno rival y el alero de Shogoku, Kaede Rukawa, está levemente inspirado en Michael Jordan, quien es considerado por una inmensa mayoría como el mejor jugador de todos los tiempos. El base de Ryota Miyagi, está basado en el jugador Moxie Bob. De los Hornets, pues Ryota no es muy alto y Moxie tiene el curioso honor de ser el jugador con menos estatura en la historia de la NBA, ya que solo media un metro con 60. 1. Las Tortugas Ninja ocupan el puesto número 21 de las franquicias de entretenimiento mejor vendidas de la historia. Se estima que sus ingresos totales superan los 15 mil millones de dólares. 2. A diferencia de lo que mucha gente cree, los cómics de Las Tortugas Ninja nunca pretendieron ser ofrecidos a las dos editoriales más importantes de ese medio, que son Marvel y DC. Peter Layard y Kevin Eastman siempre quisieron publicar su cómic de forma independiente para tener completa libertad creativa. 3. Parte del concepto de Las Tortugas Ninja surgió cuando Peter Layard, uno de los creadores originales, se hizo la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de animal sería Bruce Lee? Por alguna razón, que escapa a mi entendimiento, lo imagino como una tortuga. 4. Curiosamente, mientras se corroboraba ese dato, el equipo de producción se encontró con que, de hecho, Las Tortugas Ninja pelearon contra Bruce Lee en un cómic que fue en el número 42, La Venganza de Julieta, publicado en diciembre de 1991, pues dentro de los personajes históricos que están bajo el control de Savanti Romero, está este artista marcial que ataca a Miguel Ángel. 5. Y ya que estamos hablando de Bruce Lee y Las Tortugas Ninja, Miguel Ángel usa nunchakos porque la mayoría de los personajes que interpretó Bruce Lee en sus películas usaban esta misma arma. 6. Las bandanas que usan las Tortugas Ninja para cubrirse la faz están deliberadamente inspiradas en Skateman, un superhéroe de Pokémon creado por el famoso dibujante Neil Adams, que además de combatir el crimen usando patines, protegía su identidad usando una bandana en el rostro. Leigh e Eastman eran fanáticos de este cómic por lo disparatado que eran. 7. Casey Jones se llama así en honor a un maquinista estadounidense del siglo XIX del mismo nombre, que murió en una trágica colisión de trenes. Fue tal su popularidad que hay muchas canciones folclóricas que cuentan su historia. Número 1. Blue Beetle es la próxima película de DC Comics, producida por DC Studios y distribuida por Warner Bros Pictures. Esta es la decimocuarta película del universo extendido de DC. La película está dirigida por Ángel Manuel Soto, a partir de un guión de Gareth John Edelkoster, y está protagonizada por Xolo Maradueña, Bruna Marquezine, Belisa Escobedo y muchos talentos latinos. Número 2. Esta película está inspirada principalmente en una de las encarnaciones más recientes de este personaje, Jaime Reyes. Un adolescente estadounidense con ascendencia mexicana. En los cómics su vida da un cambio drástico cuando se encuentra con el escarabajo, una arma viviente de destrucción masiva que ha sido utilizada por una especie alienígena para destruir mundos. Número 3. El portador en este caso crea una relación simbiótica con el escarabajo, y este le permite utilizar sus poderes que incluye un traje con tecnología avanzada, que puede generar cualquier tipo de arma imaginable, volar a grandes velocidades y hackear cualquier tipo de sistema electrónico. En pocas palabras, no solo te defiende de los bullies, también te ayuda a chipear la consola de tu preferencia. ¡Qué bendición! Número 4. Como ya lo mencionamos, el manto de Blue Beetle no solo ha sido ocupado por Jaime. Originalmente este personaje aparece en 1940, creado por Charles Nikolas Wachtowski para la compañía de cómics de Fox, que sería posteriormente comprada por Charlton Comics. Este era Dan Jarrett, quien inicialmente obtuvo superpoderes de una vitamina especial, que luego se cambió por obtener poderes de un escarabajo sagrado. No solo tuvo su propio cómic, sino también una serie de radio semanal. Número 5. Dan encuentra a este escarabajo sagrado en una expedición arqueológica en Egipto. Posteriormente descubrimos que este se encuentra relacionado con una raza alienígena conocida como los Reach, los cuales eran conquistadores de mundos. Sus acciones finalmente los llevaron en conflicto con el cuerpo de Linterna Verde, por lo cual optaron por un método más discreto. Enviar un escarabajo con el fin de encontrar un huésped, para estudiar el planeta y posteriormente hacerse de este. Número 6. El segundo Blue Beetle fue creado por Charlton y luego asumido por DC Comics, el sucesor de Dan Garrett, conocido como Ted Kord. Kord saltó al universo de DC Comics durante la crisis en Tierras Infinitas, junto a otros personajes de Charlton Comics. Kord nunca tuvo superpoderes, pero usó la ciencia para crear varios dispositivos que lo ayudaron a combatir el crimen. Número 7. Por si te lo estabas preguntando, los tres Blue Beetles sí han cruzado sus caminos. Después de los eventos de los 52, Buster Gold, en busca de salvar a su amigo Ted Kord, viaja en el tiempo y reúne a los tres para poder salvar a Kord. En consecuencia de la línea del cambio del tiempo, el mundo se ha visto invadido por los OMAC de Maxwell Lord. Número 1. En el año 2021, Josie Campbell, coproductora de Warner, anunció que se estaba desarrollando una serie basada en el último hijo de Krypton, la cual se centraría en unos jóvenes Clark Ken, Lois Lane y Jimmy Olsen, comenzando como internos en el Daily Planet mientras intentan hacerse un lugar en el mundo del periodismo. Número 2. En un inicio se tenía planeado que el programa sería estrenado en Cartoon Network y HBO Max, sin embargo, la fusión de Warner y Discovery generó un panorama muy volátil para las producciones animadas. De esta manera se tomó la decisión que Mis Aventuras con Superman, junto con otras series similares, fueran estrenadas en Adult Swim de la mano de Max. Número 3. El programa fue desarrollado por Jake Wyatt, quien previamente había trabajado en Onyx Equinox, Pato Aventuras, Steven Universe y la película de Invasor Sim, Enter the Florpus. Número 4. Uno de los principales referentes que se tomaron para el desarrollo del programa fue la película Superman de 1978 protagonizada por Christopher Reeve, especialmente en lo que respecta a la relación entre Clark y Lois, siendo mencionado por el equipo de desarrollo que amaron la química entre los personajes, el corazón y altruismo de Clark y lo inteligente y luchadora que era Lois. Número 5. Josie Campbell afirmó en una entrevista que Clark, Lois y Jimmy son el corazón del programa, pues las distintas relaciones que hay entre los personajes será lo que principalmente mueva la historia. Número 6. En cuanto al apartado de animación, esta es subcontratada al Estudio Mir en Corea del Sur. Número 7. Estudio Mir también fue responsable de la animación en La Leyenda de Korra, Voltron el Defensor Legendario, Tipo y la Era de los Magnimales y la serie animada de Harley Quinn. Número 7. 1. El Elegido es una serie de televisión de drama y fantasía México-estadounidense producida por Miller World y Red Room para Netflix, hecha por el dúo mexicano de hermanos y cineastas Everardo y Leopoldo Gow, siendo protagonizada por destacados actores y jóvenes promesas tanto de Estados Unidos como de México. Bobby Lounou, Diana Agron, Lilith Amelie Ciorda Mejía, Juan Fernando González Aguamea, Jorge Javier Arballo, Alberto Pérez Yacón Quena, Patricio Cernamesa, Carlos Bardem, Alfonso Dostal, Sofía Ciesniega, Eileen Yáñez y Tenoch Huerta. 2. La serie está basada en los cómics American Jesus de Mark Millar y Peter Gross, siguiendo a un chico que descubre que tiene las habilidades de Jesucristo. Pero conforme va avanzando la trama, no solo descubriremos de dónde vienen sus poderes, sino cómo afectan a las personas a su alrededor. 3. A diferencia del material original, la serie se desarrolla en México y no en Estados Unidos. Gracias a Netflix, tuve la oportunidad de preguntarles a Mark Millar y a Peter Gross qué motivó el cambio de ubicación en esta adaptación. Bueno, formalmente, mi nombre es Ricardo, esta es una entrevista para Tomo Network, un medio especializado en animación y cultura pop. Entonces, mi pregunta inicial sería, ¿por qué la ambientación en México? Bueno, en realidad fue la idea de Netflix, y fue la idea más inteligente que he escuchado. Porque creo que una versión de lengua inglesa de esto podría haber venido como un otro horror de los americanos, mientras que esto de repente se siente especial, se siente diferente. No he visto este tema en español, nunca he visto este tema en español. Y, you know, Peter y yo hemos hablado de hacer esto en un film por 20 años, y todos los americanos produjeros que vinieron a nosotros tenían terrible ideas. Son de maldición, son de maldición, se siente terrible, se siente terrible, se siente terrible. Y eso me haces un equipo mexicano para dar algo que nos sentimos especial, que no había visto antes. 4. Como lo comentó el señor Millar, hubo algunos intentos antes de adaptar este cómic. Uno de los más destacados fue el intento de adaptación al cine para marzo del 2009, con Matthew Vaughn como director y productor. 5. Sin embargo, Vaughn negó que estuviera dirigiendo la película, y afirmó que solo lo estaba discutiendo con Millar. Waypoint Entertainment también iba a estar involucrada, e intentó reiniciar este proyecto en 2016. 6. Hay que destacar que Mark Millar ha sido uno de los autores de cómics con mayor cantidad de obras llevadas a la pantalla. Por solo nombrar algunas, tenemos Kick-Ass, Gizman, Civil War, Orman Logan, Superman Red Zone, The Ultimate, El Legado de Júpiter, Super Crocs, y muchas, muchas más. 7. Cabe destacar que este es el tercer cómic de Millar del cual Netflix decide hacer una adaptación. El 7 de agosto de 2017, Netflix anunciaba la adquisición para sus adaptaciones a la pantalla del Millar World. La reconocida editorial de cómics fundada en el año pasado, nada por más. Cochecitos, brrr, brrr. Esta es la serie que los amantes de los coches más aman por una buena razón. Es un simulador de autos que aspira al ultra-realismo, no solo en gráficas sino también en manejo de los cochecitos. En eso se basa toda su reputación. Aunque no lo crean, y yo también me sorprendí al leer esto, la serie de Gran Turismo ha vendido más de 90 millones de copias. Y no solo eso, sino que es la franquicia de PlayStation con mayor número de ventas. ¡Qué God of War, ni qué God of War! El primer título de la serie salió el 23 de diciembre de 1997, un gran regalo de Navidad para todos los papás del mundo y amantes de los coches, desde luego. El primerito Gran Turismo solo se llamaba Gran Turismo, pero lo que siempre ha tenido es un subtítulo, The Real Driving Simulator o el verdadero simulador de manejo. Tenían sus metas muy claras desde el principio, sin duda. Desde siempre, tiempos inmemoriales, es decir, los 90, ha sido desarrollado por Polyphony Digital. Y si no les suena Polyphony Digital más que unido al nombre de Gran Turismo, yo tengo la respuesta para eso. Solo hicieron dos juegos antes de GT, también de Racing, llamados Motor Tune Grand Prix y Motor Tune Grand Grand Prix 2. Después de ver las portadas de estos títulos, ¿quién lo hubiera imaginado? Aunque a primera vista parece un simple juego de karting tratando de subirse a la ola de popularidad de Mario Kart, sus aspiraciones fueron muy grandes desde el principio. Hablando de Motor Tune, desde luego. Número 1. One Piece es la más reciente producción de Netflix basada en un manga y anime japonés del mismo nombre. Está inspirada en la obra del mangaka Eiichiro Oda y es producida por Calle Productions en colaboración con Tomorrow Studio y la propia editorial Suecia. Los encargados de realizar la adaptación son Matt Owens y Steven Maeda. Y la serie se estrenará este 31 de agosto como contenido exclusivo de Netflix. Número 2. Steven Maeda no es ningún novato en el mundo del entretenimiento, pues fue guionista de muchas series exitosas e innovadoras como lo fueron Los Expedientes Secretos X, CSI Miami, Lost y Daybreak. Número 3. Por otro lado, Matt Owens ha hecho guiones para varias series de Marvel, como The Defenders, Luke Cage y Agent of Chill. Número 4. En los papeles protagónicos contaremos con las actuaciones de Iñaki Godoy como Luffy, Makenyu como Zoro, Emily Roth como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp y Tax, Kyler como Sanji. Número 5. La elección del elenco de One Piece está más que justificada y la verdad no creo que sea casualidad, pues va acorde con una declaración que hizo el propio Oda sobre qué nación sería cada uno de sus personajes en la vida real. Si bien no es tan exacta, hay que resaltar que es bastante aproximada, pues Luffy, que según Oda sería brasileño, es interpretado por un mexicano. Nami, que sería sueca, es interpretada por un estadounidense. Usopp, que sería de algún lugar de África, es interpretado por un jamaiquino. Sanji, que sería francés, es interpretado por un español. Y el único que sí coincide 100% con la afirmación de Oda, es el caso de Zoro, que es interpretado por un japonés. Número 6. Este proyecto lleva cocinándose desde el 2017, pues el editor en jefe de la revista Shonen Jump, Hiroyuki Nakano, ya estaba negociando con varias televisoras americanas la producción de una serie live action de One Piece, con el motivo de celebrar los 20 años que lleva la franquicia. Número 7. La serie de One Piece se filmó mayormente en la ciudad Cape Town de Sudáfrica. Número 1. Hora de Aventura con Fiona y Cake es la segunda serie animada spin-off de esta franquicia, creada originalmente por Penntal War. Esta nueva serie está siendo producida por Adam Muto, quien fue el showrunner de Hora de Aventura durante sus últimas temporadas. En su idioma original, están confirmadas las voces de Madeline Martine como Fiona y Ross Ryan como Kate. Número 2. El 17 de agosto del año 2021 se hizo público que esta serie ya se encontraba en producción. No obstante, hasta hace relativamente poco se anunció su fecha de estreno, que es el 31 de agosto del año 2023, siendo parte del contenido exclusivo de la plataforma de streaming que en Latinoamérica seguimos conociendo como HBO Max. Número 3. Esta primera temporada tendrá un total de 10 episodios que durarán aproximadamente media hora cada uno. Número 4. Para hablar un poco de su trama, solamente podemos decir lo que se ve en los avances, y esto nos cuentan que se van a centrar en Fiona, quien es una mujer adulta insertada en el mundo laboral. Fiona parece estar aburrida de su vida, pero eventualmente se verá obligada a viajar en el multiverso en compañía de Simon Pietrat, debido a que son perseguidos por un temible antagonista que amenaza con borrar su existencia. Número 5. No está de más recordarte que la idea de hacer un gender swap de Finn y Jake provino de la genial mente de Natasha Legree, quien trabajó por mucho tiempo en el show de Hora de Aventura como diseñadora de personajes y supervisora de storyboard. La historia de Fiona y Kate comienza cuando Natasha, se le ocurrió publicar varios dibujos suyos en internet durante su tiempo libre, por ahí del 2010 más o menos. Y dentro de los que más causaron revuelo fueron sus versiones femeninas de Finn y Jake, los protagonistas principales de Hora de Aventura. Estos diseños tuvieron tanta aceptación por parte de los fans que los productores de Hora de Aventura decidieron incluirlos en el programa. Número 6. Fiona y Kate debutaron en un episodio de la tercera temporada, que de hecho se titula Fiona y Kate. Y aunque tuvieron breves apariciones en las siguientes temporadas, no volvieron a tener otro capítulo totalmente protagonizados por ellos, hasta la novena temporada con el episodio Fiona, Kate y Fiona. Asimismo, no está de más recordar que al menos dentro de la serie de Hora de Aventura, Fiona y Kate son invenciones del rey helado, pues es algo así como los fanfic que escribiría si tuviera una cuenta de Wattpad en donde todos sus conocidos tienen el género inverso. Número 7. Hasta donde sabemos, parece ser que Natasha Alegrí no está involucrada en este nuevo proyecto. Nosotros suponemos que debe estar bastante ocupada en sus proyectos personales, pues también es conocida por su famosa serie web, B&PupiCat, que puedes ver en español latino en nuestro canal. Y que a su vez, en el año 2022, tuvo un reboot en Netflix que se tituló B&PupiCat Plays in Space. Y cuando te fuiste, te obligaste a tomar tu lugar como la luchadora más patética de todas. Lo único que siempre quise en la vida fue ser la luchadora más fuerte. Y ahora me calificaron como última. Número 1. Elementos. Es una película animada con CGI producida por el estudio Pixar y distribuida por Disney que se estrenó el 16 de junio de 2023. Fue dirigida por Peter Son y en su idioma original contó con el talento de Lea Lewis como Ember y Mamadou Atie como Wade. Número 2. No está de más recordar que Elementos toma inspiración de la vida del director Peter Son, pues sus padres fueron inmigrantes coreanos que se establecieron en la ciudad de Nueva York sin conocer el idioma inglés. Posteriormente, los padres de Son lograron salir adelante gracias a que montaron una tienda de abarrotes en el barrio del Bronx llamada La Tiendita de Frutas y Vegetales de Son. Y noten que la historia de los padres de Ember es similar. Número 3. La película toma inspiración de tres comedias románticas. Adivina quién viene a cenar esta noche, de 1962, Hechizo de Luna, de 1987 y Amélie, de 2001. Número 4. En honor a la verdad y con todo y que Elementos es más que una película de amor, la trama de una persona hecha de agua que está enamorada de otra hecha de fuego no es una idea muy original que digamos. Pues se me vienen a la mente al menos tres películas animadas con esa premisa. Por ejemplo, tenemos la película animada japonesa El Príncipe del Mar y el Niño de Fuego, de 1981. Número 5. La segunda es una coproducción francesa y surcoreana y es la película animada de ciencia ficción de 2002, Los Hijos de la Lluvia. Número 6. Y aunque esta no es una película de amor precisamente, también la trama de Elementos me recuerda un poco a la película animada Fire and Ice de 1983 y que fue dirigida por el legendario animador Ralph Bakshi, pues trata sobre un grupo de humanos que adora a un determinado elemento y que está enemistado con otro grupo que adora al elemento contrario. Número 7. Otro detalle que me llamó la atención y que no me parece casual como veremos más adelante, es que los elementos de fuego me parece que están ligeramente inspirados en el demonio Calcifer de la película del estudio Ghibli, El Castillo Vagabundo de 2004. 1. Castlevania es una serie animada para adultos inspirada en la saga de videojuegos creada por Konami, que fue escrita e ideada por Warren Ellis, producida por nuestros queridos Frederator Studios y distribuida por el servicio de streaming Netflix. Se estrenó el 7 de julio de 2017 y cuenta con 4 temporadas y un total de 32 episodios. 2. La serie transcurre en el Principado de Valaquia, durante el siglo XV de nuestra era. Siguiendo la cronología de los juegos, la serie Castlevania está mayormente inspirada en el título de Castlevania III, Dracula's Course, que salió en 1990 para la NES, ya que Trevor Belmont, Sifa Belnavez y Alucard debutaron en este mismo juego, además de ser los protagonistas principales de esta serie. 3. En honor a la verdad, la serie Castellvania y la franquicia en general comete varios errores históricos. Por ejemplo, tanto en la serie como en el juego Sinfonio the Night se menciona que Lisa, la esposa humana de Drácula y la madre de Alucard, es acusada injustamente de brujería por curar a la población con medicina moderna. Primero que nada, la ejecución pública por cargos de brujería es un fenómeno más moderno de lo que habitualmente se cree, pues se practicó en Europa en países principalmente protestantes, como Suiza, Alemania y las trece colonias norteamericanas durante los siglos XVI y XVII. Curiosamente, la caza de brujas en Europa del Este, como es el caso de Hungría, Valaquia o Rusia, fue un fenómeno bastante tardío, apareciendo los primeros casos durante el siglo XVII y siendo mucho menores en el resto de Europa. Cuatro, Lisa es ejecutada en la ciudad de Targoviz en 1475. La fecha es llamativa, pues se cree que el emperador Vlad III de Valaquia, el conde Drácula histórico, murió en esas fechas, probablemente entre 1475 y 477. Otro detalle es que la Inquisición, tal y como nosotros la conocemos, no operaba en Valaquia, y por aquellas fechas, la población estaba un poco más preocupada por las constantes guerras que tenía el Principado de Valaquia contra el Imperio Otomano, que ya saben esto de andar condenando gente por brujería. Cinco, Castlevania es la primera serie de tipo anime original de Netflix, sí, mucho antes que Dota y Cyberpunk. Seis, originalmente Castlevania iba a ser una película, esta iba a ser producida por Kevin Cole y su compañía Project 51. De hecho, en el 2005, Fred Saber, el fundador de Frederator, también se interesó en la idea de Cole para adaptar Castlevania a una película animada y le dio luz verde para desarrollarla. Tiempo después, Warren Ellis se uniría al proyecto como guionista. Sin embargo, este se quedó en pausa hasta 2015, que fue el año en que Netflix se interesó en la idea de adaptar Castlevania en forma de animación. Siete, hasta antes del 2007, Warren Ellis no sabía absolutamente nada de los videojuegos de Castlevania, pero se entusiasmó con el proyecto cuando descubrió que esta franquicia tomaba inspiración de las películas de horror producidas por el estudio británico Hammer, de las cuales era turbofan. 1. The Amazing Digital Circus es una serie web australiana de comedia y terror psicológico de animación CGI creada por Goose Wars, producida por los hermanos Kevin y Luke Lerwichable de Glitch Productions, siendo la cuarta producción animada de este estudio de animación. 2. Esta historia nos cuenta como al ponerse un casco de realidad virtual, una chica queda atrapada en un extraño mundo digital, que al parecer se encuentra controlado por una inteligencia artificial de nombre Kane, que mantiene encerrados a esta y otros personajes en una especie de show infantil ambientado en un circo. 3. Como todo buen show, este se encuentra conformado por increíbles personajes. Además de Kane, tenemos a Pony, una nerviosa chica lequín, Ragata, una muñeca de trapo optimista, Jax, un alegre y divertido conejo morado, Gangle, la cual está conformada por las máscaras de comedia y tragedia, Sobble, una antipática figura hecha de piezas armables, y cómo olvidar a la pieza de ajedrez más ansiosa de todas. 4. Cooper Smith Goldwyn, mejor conocida como Ghost Wars, es una youtuber, artista musical, dibujante, animadora, escritora y también hace pancita los domingos, que cuando se encontraba trabajando en la música de Hasbin Hotel, fue reclutada por los hermanos Kevin y Luke, para volverse la showrunner del increíble circo digital. 5. Glitch Production, es un estudio de animación australiano que fue fundado por los hermanos Kevin y Luke de Witch and Well, los cuales empezaron sus carreras en YouTube con pequeños sketches animados, dando paso a producciones más ambiciosas como es el caso de MetaRunner, Sunset Paradise, Murder Drone y The Amazing Digital Circus. 6. Ghost Wars ha comentado que The Amazing Digital Circus se encuentra inspirado en tres obras, el cuento de ciencia ficción, No Tengo Boca y Debo Gritar, escrito por Harlan Ellison. La serie de libros para niños, Yo Veo, publicada por Scholastic Press y la curiosa serie de cortos japonesa, Poppet The Performer. 7. No Tengo Boca y Debo Gritar, nos narra una terrible historia donde una computadora al tomar conciencia de ella misma, decide acabar con la humanidad por medio de un holocausto nuclear, dejando solo a 5 personas vivas, solo para torturarlas eternamente, ya que las dota de vida inmortal. No me asustes. Han pasado nueve largos años desde que salió el primer Five Nights at Freddy's y conquistó los corazones de niños en todo el mundo. Para los que no sepan, se le conoce como FNAF en la comunidad, porque decir Five Nights at Freddy's toma demasiado tiempo, y escribirlo todavía más, y pues no, gracias. Salió el 8 de agosto de 2014. Desde luego, originalmente iba a ser solo un juego. Nadie, ni siquiera su creador, podía esperar la gran popularidad que tendría y sigue deteniendo a una hora. Lógicamente, es un juego sobre marionetas mecánicas en un restaurante. El primer título trataba sobre un pobre empleado de seguridad que debía quedarse durante la noche a vigilar un inocente restaurante de pizza familiar, que después de todo no era tan inocente cuando los animatrónicos cobraban vida. Estos animatrónicos están inspirados en personajes reales que eran populares durante los 80, específicamente restaurantes como Chuck E. Cheese o Pizza Place, que sí, en efecto, tenían un hombre en un traje de rata sirviéndote pizza. Y yo sé que suena a cosa del pasado, pero en realidad aún hay Chuck E. Cheese funcionando dentro y fuera de Estados Unidos. De hecho, hay 569 tiendas alrededor del mundo. Y bueno, estos restaurantes con sus animatrónicos y hombres vestidos de rata fueron la inspiración para Scott Cawthon, el creador de Five Nights at Freddy's. Pero no solo eso. Número 1. Invencible es una serie de televisión web estadounidense de animación para adultos, basada en el personaje homónimo creado por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Oatley, que se estrenó en el servicio de Amazon Prime el 26 de marzo del 2021. Número 2. La serie ha sido alabada por sitios de crítica como Rotten Tomatoes, Internet Movie Database y Metacritic. Esto nos haría pensar que ya debería de tener algunos premios bajo el brazo, sin embargo, solo ha conseguido una nominación a Mejor Storyboard en los premios ANI del 2021. Número 3. Como bien saben algunos, si bien la primera vez que vimos Invencible en pantalla fue gracias al motion comic de MTV, Invencible, antes de ser una serie animada, se contemplaba como una película live action por parte de Universal. La cosa curiosa de esto es que ya existía un cast para la misma. Número 4. Este cast era conformado, según Wizard Magazine, en octubre del 2021, por Logan Lerman como Invencible, Jeffrey Dean Morgan como Omni-Man, Karen Gillian como Atom Eve, Gerald Butler como Inmortal y el más curioso Dwayne Johnson interpretando a los gemelos Mowler. Número 5. Para los fans del doblaje, el pasado 7 de julio, Invencible recibió un doblaje en español latino. Para este nuevo doblaje, el trabajo fue realizado en México por el estudio Audio Master Candiani, bajo la dirección de Lalo Garza. En el cast protagónico, encontramos Emilio Treviño, quien da vida a Mark Grayson, Humberto Solorzano presta su voz a Omni-Man y Nicole González interpreta a Eva Atómica. Número 6. Si bien desde su lanzamiento Invencible generó grandes expectativas, ¿quién diría que su popularidad crecería de manera brutal gracias a los memes? Específicamente el llamado Piensa, Mark, Piensa, la escena donde después de darle una brutal paliza a su hijo, Omni-Man le grita a Mark. Esto desembocó en una oleada de memes de esta, gracias a que un usuario de Twitter, usara esta para hablar de los artistas, Not Safe for Work. Número 7. Si no te has animado a leer los cómics de Invencible, te contamos que son aproximadamente 144, de los cuales la primera temporada abarca del tomo 1 al 33 aproximadamente. Si hacemos cuentas para adaptar toda la historia, tendríamos que tener 4 o 5 temporadas. Número 1. Unicorn Wars es una película animada para adultos y una producción tanto española como francesa. Fue dirigida por el ilustrador gallego Alberto Vázquez y se estrenó en el Festival Anesi el 16 de junio del 2022. Número 2. El mismo Alberto Vázquez ha descrito su película como una combinación entre Bambi y Apocalypse Now. Número 3. Unicorn Wars ganó el premio en la categoría de Mejor Película Animada en la entrega número 37 de los Premios Goya y también estuvo nominada como Mejor Cinta Animada durante la décima entrega de los Premios Platino. Número 4. Alberto Vázquez comenzó su carrera en el mundo de la novela gráfica. Su primera obra, Psychonauta, se publicó en el año 2007 y poco tiempo después, en el 2010, se adaptó en formato de cortometraje con el título Bird Boy. Este corto dirigido por el propio Alberto y Pedro Rivero fue bastante premiado y mundialmente elogiado. En el mismo ya se podía apreciar el estilo tan peculiar del director, que combinaba el diseño tierno de los animales antropomórficos con tramas y escenarios deprimentes y muy hostiles. Número 5. Posteriormente, en el 2015, aparecería el primer largometraje de Vázquez, Psychonautas, Los Niños Olvidados, conocida internacionalmente como Bird Boy, The Forgotten Children. Esta cinta ganó el premio Goya de 2017 en la categoría de Mejor Película Animada. Número 6. En cierta forma, Unicorn Wars es un caso parecido al de Psychonautas, pues ambas toman inspiración de un trabajo preexistente de Vázquez. En el caso de Unicorn Wars, cuenta como principal referente el cortometraje Sangre de Unicornio del 2013, que a su vez está inspirado en otro cómic de su autoría, en el que también se aborda la historia de una pareja de hermanos asos que se ven al bosque a cazar un unicornio para poder beber su sangre y supuestamente convertirse en seres bellos y eternos. Número 7. Otros trabajos de animación en los que estuvo involucrado como director Alberto Vázquez son Judas, la ardilla católica del 2011, Ramiro, sucia rata del 2012, Decorado del 2016 y Homeless Home del 2020. Número 1. Wish, que en Latinoamérica tiene el subtítulo El Poder de los Deseos, es la más reciente película musical de los estudios de animación de Disney. Fue dirigida por Chris Buck y Fon Vera Sunthorne, quien debuta como directora y se estrena este 22 de noviembre en cines. Wish, en su idioma original, cuenta con el talento vocal de Adriana DeVos como Asha, Chris Pine como el rey magnífico, Alan Tudyk como el cabrito valentino y Angelique Cabral como la reina Amaya. Número 2. Como todo mundo sabe, Wish tiene el honor de celebrar el centenario de la fundación de los estudios Walt Disney. Walt fundó esta empresa junto con su hermano Roy el 16 de octubre de 1923, y se conoció en un principio como Disney Brothers Studios. Cabe resaltar que pocos años antes, Walt había fundado al menos otros dos primeros estudios de animación que fracasaron. Número 3. La producción de la película comenzó en 2018, pero no se hizo público el título que tendría hasta el 9 de septiembre de 2022 durante la Expo D23. Número 4. Originalmente, Wish iba a ser producida totalmente con animación tradicional. Sin embargo, prefirieron utilizar la animación por computadora debido a que la animación a mano les ponía muchas limitantes. Número 5. La película se ambienta en el Reino de Rosas, que se encuentra en algún lugar de la península ibérica. Aunque la película no pretende ser histórica, sino totalmente fantástica, la arquitectura del Reino de Rosas está inspirada en el estilo mosárabe, que surgió en los reinos cristianos de la península ibérica que los musulmanes controlaron durante el año 711 hasta 1492, y que tuvo su esplendor en el sur de lo que hoy es España, principalmente en la comunidad autónoma de Andalucía. Por lo que en la película veremos escenarios inspirados en la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y el Real Alcázar de Sevilla. Número 6. La protagonista de esta película es Asha, por lo que de cierta forma ella es la primera princesa Disney española, pues la ambientación recuerda mucho Andalucía. Lamentablemente esto es debatible por lo que vamos a exponer a continuación. Número 7. El nombre de Asha está inspirado en el de la poetisa y noble musulmana llamada Aisha Bint Ahmad, quien presumiblemente se cree que nació en el califato de Córdoba en algún año del siglo X, y que era una especie de sorjuana del mundo árabe. Si bien podríamos considerar al Al-Andaluz u ocupación musulmana como una parte de la historia de España, propiamente el imperio español no surge hasta la unión de los reinos de Castilla y Aragón, con el matrimonio de los reyes Fernando II e Isabel I el 19 de octubre de 1469, razón por la cual resulta un tanto controversial que el nombre de Asha esté relacionado con el de una princesa musulmana que está bastante desligada de la cultura hispana, tal y como lo conocemos ahora y cuya obra está principalmente escrita en árabe. 1. Scott Pilgrim del Salto es una serie animada de acción, aventura y comedia del año 2023, desarrollada y escrita por Brian Leo Mailey y Ben David Grabinski, y producida por Mark Platt Productions, Complete Fiction y Universal Content Productions, en colaboración con la empresa japonesa Science Saru II. Asimismo, Edgar Wright y Michael Beccall, el director y el guionista de la película de Scott Pilgrim respectivamente, serán productores ejecutivos de esta nueva serie animada. 3. La animación correrá a cargo del estudio japonés Science Saru, que es especialmente conocido por también haber hecho la animación de Keep Your Hands Up e Isouken. 4. Y no solo los creadores originales del cómic y la película original están de vuelta, también los actores originales repetirán sus papeles para esta animación, así que tendremos de vuelta a Michael Cera como Scott Pilgrim y bueno, a todos los demás. 5. Bueno, tampoco esta es la primera vez que se reúne todo el elenco original, pues en el 2020 durante la pandemia y con motivo del décimo aniversario de la película, ellos hicieron una conferencia en Zoom en donde leyeron el guion original para el gusto de todos sus fans. 6. Para los fanáticos del doblaje en español latino, también tendremos la reunión de todas las voces que escuchamos en el filme. Como Scott Pilgrim tenemos a Moisés Iván Mora, Carla Falcón como Ramona Flowers, Mayra Arellano como Kim Pine y todo, todo el cast de voces que amamos en la película. 7. Esta sería la segunda ocasión en que la actriz Anne Kendrick y el director Edgar Wright colaboran en un mismo proyecto. Ambos habían sido pareja luego de que terminaron de filmar la película de Scott Pilgrim. 1. Wonka. Es una película musical de fantasía dirigida por Paul King, que está inspirada libremente en el libro infantil de Charlie y la fábrica de chocolates del escritor británico Roald Dahl, y que nos contará los inicios de uno de sus personajes principales, el chocolatero Willy Wonka, y los problemas que enfrentó al abrirse paso en la muy competitiva industria de la confitería. Esta cinta contará con las actuaciones de Timothee Chalamet como Willy Wonka y de Hugh Grant como el Oompa Loompa Lofti. 2. La producción de esta película comenzó en octubre de 2016, cuando la Warner Bros., luego de hacer su propia adaptación en el 2005, volvió a adquirir los derechos de la novela Charlie y la fábrica de chocolates para hacer una historia de origen de Willy Wonka. Esta iniciativa fue promovida por los productores David Heyman y Michael Seagal, quienes, luego del tremendo éxito de las películas de Harry Potter y Paddington, quisieron hacer algo nuevo. 3. Llama la atención que hayan querido hacer una historia de origen de Willy Wonka en lugar de adaptar alguna de las historias preexistentes de Roald Dahl, pues sobre este personaje, este autor británico escribió dos novelas protagonizadas por él, la archiconocida Charlie y la fábrica de chocolate, y su no tan conocida secuela Charlie y el gran ascensor de cristal, que se sigue sin tener una adaptación al cine. Aunque bueno, vemos el ascensor de cristal en la película de Charlie y la fábrica de chocolates de Tim Burton. 4. Aunque es muy probable que hayas visto más de una adaptación de alguna historia de Roald Dahl, pues las películas, las brujas, Matilda, Jim y el durazno gigante, el buen amigo gigante y el fantástico señor zorro, están basadas en libros suyos. Todo un genio Roald Dahl, un escritorazo. Vale la pena recordar que Roald Dahl era un hombre de su tiempo y por lo tanto sus libros contienen cosas que pueden herir la sensibilidad de lectores modernos. Pues en casi toda su obra hay descripciones muy negativas de varias minorías, y Charlie y la fábrica de chocolates no era la excepción, ya que ¿qué son los umpaloompas sino pigmeos que trabajan para Willy Wonka a cambio de techo y comida? Esto ameritó que la editorial Puffin Books retocara sus textos en el año 2023, cosa que no fue bien recibida por varios escritores y artistas. No obstante, la editorial Al Fawara, que edita la obra de Roald Dahl al español, mantiene una traducción fiel a la obra original. 5. La actriz afrodescendiente Calla Lane interpretará a Noodle, una aliada que tendrá a Willy en esta nueva aventura. Si esta elección de casting hubiera sido del agrado de Roald Dahl o no, se lo dejamos al criterio de la audiencia. 6. Tom Holland y Timothee Chalamet fueron los dos actores finalistas que se disputaron el papel protagónico de esta película, siendo Chalamet el que se quedó con el papel de Willy Wonka. Escríbenos en la caja de comentarios si te hubiera gustado ver a Tom Holland como Willy Wonka en lugar de Timothee. Y pues bueno, si no, pues para eso existe la inteligencia artificial. 7. Una de las razones por las que el director Paul King quiso que Timothee audicionara para el papel fue porque le gustó mucho el entusiasmo que le puso al video de su proyecto de hip hop de preparatoria del 2013, Lil Timmy Tim Statics. Número 1. Patos es una película animada de los vecinos que viven en un estanque en Nueva Inglaterra. Esta familia está conformada por Mac, el papá, Pam, la mamá, Dax, el hijo mayor y Gwen, la hermana menor. Pese a que Mac, el papá, le gusta la vida que llevan, Pam, que es la mamá y los niños, quieren recorrer el mundo luego de que los visita una barbada de patos migrantes, razón por la cual deciden hacer una ruta migratoria hacia Jamaica, haciendo escala por Nueva York. Sin embargo, y debido a lo improvisado del viaje, estos patos se verán envueltos en un montón de aventuras en la gran manzana. Número 3. Aunque esto no es una clase de ornitología, que ni yo misma sabía el término, hay que resaltar que los patos silvestres son una especie de ave que se encuentran principalmente en el hemisferio norte del continente americano. Se caracterizan por el hecho de que son muy fáciles de diferenciar a los machos de las hembras, pues los primeros son más llamativos, ya que tienen una cabeza con un plumaje verde y un plumaje blanco con forma de collar, en el cuello obviamente, mientras que las hembras son más pequeñas y tienen plumas café. Número 4. El primer avance de patos coincidió con el estreno de la película de Super Mario Bros. Número 5. Esta es la segunda película de Illumination, cuya pista sonora fue compuesta por John Powell. La primera fue el Lorax, del 2012. Número 6. El ilustrador y animador francés Benjamin Rerner es el director de Patos. Ya es un cineasta veterano pues dirigió las películas animadas de Ernest and Celestine en 2012 y el Gran Zorro Feroz de 2017. Número 7. Una de las razones por las que Illumination quiso que Benjamin Rerner dirigiera esta película fue porque les gustó el trabajo visual que hizo Angel of Birds, que fue una producción franco-belga y que curiosamente tiene una trama muy parecida a la de Patos. 1. Pollitos en Fuga es una película británica estadounidense de animación en stop motion del año 2000, producida por Paté y Armand Animation, en asociación con Dreamworks Animation, y dirigida por Peter Lor y Nick Parr. 2. Armand fue fundada en 1972 como un proyecto de bajo presupuesto por Peter Lor y David Spurston, quienes querían hacer realidad el sueño de producir una película animada. 3. Lo primero que Peter y David realizaron juntos fue una pequeña animación 2D en 1976, llamada Armand. Era un pequeño corto donde vemos a un tipo vestido de superhéroe cayendo a un agujero, misma que le daría el nombre al estudio. 4. Su primera gran oportunidad fue la serie de la BBC para niños sordos Vision On, un programa emitido en 1974 donde realizaron secuencias animadas. Este tenía un ritmo suficientemente lento como para que los niños leyeran las leyendas y subtítulos. 5. Pero lo que puso a Armand en la mira de todos fue su personaje Morg. Morg apareció por primera vez en 1977 en Take Heart, un programa que fue el reemplazo de Vision On y que presentaba al artista Tony Hart enseñando acerca del arte y como los niños podían hacerlo. Nuestro querido Morg era una especie de alivio cómico dentro de este, ya que era común verlo interactuando con los elementos del estudio de grabación. 6. El personaje de Morg sería el que definiría el método de animación por el cual es reconocido este estudio. El Claymation, una técnica de animación que combina el uso de personajes móviles de arcilla con la técnica de grabación stock motion. 7. Los orígenes de este estilo de animación los podemos encontrar en 1927, cuando el animador de origen chinoamericano, Joseph Song, realizó animaciones con plastilina para la serie dirigida por Ralph Wolfe, Mothstop. Número 1. El niño y la garza es la más reciente película animada del estudio Ghibli. Fue dirigida y escrita por Hayao Miyazaki y en su país de origen se estrenó el 14 de julio del año 2023. Número 2. La película se ambienta en 1943 durante la Guerra del Pacífico y es protagonizada por un muchacho de 12 años llamado Mágito, quien tras la trágica muerte de su madre en un incendio se muda con su padre y su madrastra, que también es su tía, al campo, donde Mágito conoce a una garza que lo molesta constantemente y descubre una torre abandonada que lo llevará a un lugar mágico. Número 3. El título original de la película traducido al japonés es ¿Cómo vives? Es una referencia a una novela de 1937 del escritor Gensaburo Yoshino. Sin embargo, la película El niño y la garza es una historia original que no guarda ninguna relación con esta novela. Número 4. Hayao Miyazaki comenzó a trabajar en El niño y la garza desde el año 2016 pese a que el estudio todavía no le había autorizado el proyecto. Número 5. También ha sido una de las películas dirigidas por Hayao Miyazaki que más han tardado en producirse. En diciembre de 2019, el estudio Ghibli anunció que apenas se llevaban un 15% de la película. Ante esto, el productor Toshio Suzuki explicó que Miyazaki en sus buenos tiempos supervisaba de 7 a 10 minutos de animación por mes. Y para El niño y la garza tenían contemplado que Miyazaki al menos supervisaría 5 minutos de animación por mes. Sin embargo, Miyazaki supervisó un minuto de animación por mes. Número 6. El niño y la garza probablemente será la última película de Hayao Miyazaki y es además un regalo para su nieto. Número 7. Esta será la primera película del estudio Ghibli que estará en formato IMAX en cine. Aquaman, conocido por su nombre civil como Arthur Curry, es un superhéroe que aparece en los cómics estadounidenses publicados por DC Comics. Creado por el artista Paul Norris y el escritor Morweisinger. El personaje debutó en Morphone Comics. Número 73, lanzado en noviembre de 1941. Número 2. En este cómic conocemos el origen de otros personajes que se volvieron en mayor y menor medida vitales dentro del canon de DC Comics, Doctor Fate, Flecha Verde y el Spectre. Número 3. En este cómic, luego de que éste tuviera un enfrentamiento con barcos de origen alemán, Aquaman se presenta como el hijo de Tom Curry y de Atlana, una princesa atlántica. Su padre era un famoso explorador submarino que descubrió la ciudad de Atlantis, se establece en ella y conoce a la princesa de ese reino, los cuales se enamoran y tienen al pequeño Arthur. Número 4. Aquaman, más tarde en un papel protagónico en varios volúmenes de una serie de cómics en solitario, en 1961, junto con su sidekick Aqualad, tuvo una serie de cuatro números en antología de cómics Showcase en los números 30 al 33. El éxito de estos fue moderado, por lo que aún no conseguiría el cariño de las audiencias pese a una buena primera impresión. Número 5. No fue hasta la llamada. Edad de plata de los cómics, donde recibió un mejor tratamiento a sus historias y su rol como miembro fundador de la Liga de la Justicia, que Aquaman ganaría una mayor popularidad por parte del público. Series más regulares y la exposición que merece este héroe. Número 6. Pero una de las cosas que más nos hace conectar con un superhéroe, aparte de sus valores, es su arsenal de poderes. Y pese a que algunos puedan tener algunas ideas erróneas de Aquaman, éste tiene muchas habilidades que deberías tomar en cuenta. Tiene superfuerza, velocidad y resistencia sobrehumana, relacionadas a su fisiología superatlante, visión mejorada y nocturna, un poco de magia, manipulación del clima y dos algo polémicas, el vuelo y la telepatía con seres marinos. Número 7. Esta última pudimos verla explorada en la serie de dibujos animados Los Superamigos, transmitida por televisión de 1973 a 1986 por la cadena Cartoon Network y fue producida por Hanna Barbera. Vaya, sí que fue un gran año. ¿Qué te parecieron los datos? ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Cuál película de estas pasará a la historia? Déjanoslo todo en los comentarios, dale like al video, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal porque queremos ser igual de grandes que Messi. Yo fui Remy y le seguiremos dando átomos el siguiente año. Bye. ¡Suscríbete al canal!